Bueno, acá estamos con Unity y Visual Studio y lo más probable es que tengas un problema que no te reconoce el Intelligent o no te ayuda Visual Studio a completar los códigos, el campo como lo muestro en este ejemplo, como verás no te ayuda, no te sale el mensaje del Intelligent y deberías asociar Visual Studio con Unity y esto se hace en Unity que tienes que ir a Preferencias de Unity y en esta página, en esta parte de las preferencias en External Tools tienes que asociar ahí Visual Studio para Mac en mi caso si lo estás haciendo en Mac o en Windows y como ves ahora han cambiado varias cosas por ejemplo el color de Input en Jet nos muestra esa línea roja que está mal digitado los colores de arriba también significa que se está asociando las clases de Unity con Visual Studio y ahora el ejemplo, digamos, que queríamos hacer desde un principio y ahora como ves se muestra la ventana de Intelligent y bueno, eso y ahora puedes completar el código como tú lo necesitas saludos 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 Gracias.